Los virus, cuando se empezaron a ver sus efectos y a interesarse la gente de los efectos que se presentan, eran partículas o sistemas que pasaban a través de los filtros más pequeños que había en aquellas épocas pasadas, donde las bacterias no podían pasar, las bacterias eran detenidas en esos filtros, pero los virus sí pasaban. La pregunta que surgió fue, ¿qué son estos agentes, toxinas o venidos? Así se creía que eran los virus. El estudio de los virus, además de prevenir múltiples enfermedades, tanto en plantas como en animales, ha dado origen a diversos estudios sobre la estructura y conformación de los virus. En el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Laboratorio de Coloides e Interfases y Física Biológica, realizan estudios en virus de plantas con la finalidad de conocer la interacción entre moléculas individuales. Y si ustedes ven un poquito, con cuidado, esta parte de la imagen de esta partícula, esos como pelitos que se le ven son unas proteínas que ayudan al virus al reconocimiento celular. Los virus, generalmente, decimos que tienen una cápside, que es la esfera, en este caso, o la parte externa del rodillo, se le llama cápside y está hecha únicamente de proteínas. Dentro del virus, dentro de esta esfera o dentro de este rodillo, está el genoma. Y la principal función de la cápside es proteger el genoma. Parte esencial para entender el comportamiento de los virus es sin duda el conocer tanto la forma como el contenido de los mismos. Como pueden ver, la simetría de los virus es realmente fascinante. Uno como físico, ¿verdad?, empieza a ver estas cosas y dice, bueno, ¿cuáles son las simetrías que hay aquí? ¿qué podemos aprender de lo que conocemos de la física para aplicarla a los virus? Y así como son fascinantes los virus y son hermosos, desde un punto de vista geométrico o de sus simetrías, pues realmente causan enfermedades horribles a veces y mortíferas en muchos casos. La mayor parte de los virus son esféricos. Más del 50% de los virus tienen esta geometría que parece una esfera. Pero más que una esfera, para los físicos, para algunos ingenieros, esto es una partícula que tiene una geometría icosaédrica. Un icosaedro está compuesto de 20 caras triangulares, básicamente cada una de las caras es un triángulo eclátero y tiene 12 vértices. Y hay virus de todos los tamaños. La geometría o la simetría icosaédrica, pues parece un balón de esos de fútbol con los que hemos jugado principalmente los hombres, donde tenemos pentágonos y hexágonos. Para los que hacen un poquito de nanociencia, los fulerenos tienen también la misma simetría y antes que los fulerenos o lo que se conoce como el C60, se descubriera, eso ya se sabían los virus. Un ejemplo de virus pequeños es el virus de papiloma humano. Hay muchos virus de papiloma humano y resulta que tiene 12 pentámonos nada más. Este no tiene hexámonos. Nada más está constituido por 12 pentámonos, entonces tiene 12 por 5 son 60 proteínas únicamente. Y es un virus más o menos de los pequeños. Nosotros podemos hacer esquemas de los virus y tratar de ver cómo crecen los virus o de qué tamaño son, qué número de triangulación tienen y podemos hacerlo esquemáticamente comenzando con un arreglo hexagonal. El estudio de las estructuras ha permitido al grupo del doctor Jaime Ruiz García generar cápsides partiendo de las proteínas del virus CCMV. Regresemos al virus del CCMV, que es el virus con el que trabajamos nosotros. Este es un virus que tiene un número de triangulación 3, por lo tanto tiene 180 proteínas formando la cápside. Todas las proteínas son idénticas. Tiene 12 pentámonos y 20 hexámonos. El diámetro exterior del virus es alrededor de 28 nanómetros y el diámetro interno es alrededor de 21 nanómetros. Y después reensamblamos las proteínas purificadas del virus y resulta que encontramos efectivamente cápsides idénticas a la del virus, nada más que son cápsides o nanocápsulas que están vacías. Bajo otras condiciones encontramos cápsides que son multipared o una cápside metida en otra y en otra y en otra como las matrioscas rusas. También en otras regiones del diagrama de fase encontramos estos espirales que en realidad como esto es una imagen bidimensional, en realidad vienen siendo como caracoles, como la concha del caracol. Y para poderlo explicar tuvimos que hacer un modelo de este tipo, donde para obtener esa geometría determinamos que hay un error en la formación de la cápside donde un hexámero es reemplazado por un pentámero y obtenemos esto. Nos dimos a la tarea de tratar de entender un poco más cómo se forma la cápside. Normalmente cuando la cápside se forma sin genoma, en el exterior de la cápside tiene principalmente cargas negativas y en el interior cargas positivas, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque el genoma, en este caso es RNA, se va a ensamblar aquí adentro, pero hay que neutralizar las cargas negativas del genoma. Y por eso las cargas positivas de las proteínas quedan en el interior, eso neutraliza las cargas y entonces el genoma se puede compactar dentro de la cápside y ser encapsidado. El trabajo realizado por el equipo del doctor Jaime Ruiz García en el laboratorio de física biológica ha obtenido interesantes logros que los llevan a posibles aplicaciones en medicina. Con el virus que estamos trabajando, estamos tratando de hacer aplicaciones en nanomedicina y el virus que utilizamos, que es un virus de planta, resulta que no daña a las células de mamíferos, mamíferos como nosotros. Empaca su genoma, pero también puede empacar cualquier cosa que tenga carga negativa, no solamente su genoma. Otros pueden empacar otros polímeros que tengan carga negativa o puede empacar quantum dots, que son nanopartículas que florecen, pasivadas con carga negativa y entonces formamos lo que se llama partícula tipo virus. Esta es una imagen del trabajo que está haciendo Roger en el laboratorio y ustedes pueden ver aquí una partícula que es la parte oscura y alrededor de ella pueden ver algo más gris que el fondo. Esta partícula, lo que se ve negro en el centro, es una nanopartícula de oro de aproximadamente 20 nanómetros de diámetro. Y esto que se ve alrededor de la nanopartícula como un halo, son las proteínas del virus. Estamos formando un virus artificial, no infeccioso con estas nanopartículas. Y la idea es que las nanopartículas, si entran una gran cantidad de ellas a una célula, nos pueden servir como contraste en imaginología médica. Si tenemos, por ejemplo, un tumor y metemos este tipo de partículas al paciente, la idea es de que estas partículas les demos direccionalidad para que se vayan exactamente al tumor, se concentren ahí, sacamos rayos X y vamos a ver dónde están concentradas las partículas. Esa leyenda. Pero así como podemos tener nanopartículas, podemos tener cualquier otra cosa. Podemos ponerle medicamentos a estos nanocontenedores. Un grupo, el grupo de la Universidad de California de Los Ángeles, ha hecho nanomulsiones con carga negativa a la superficie, las expone a las proteínas de la cápsida del virus y se autoensamblan espontáneamente alrededor de la nanomulsión. Aquí la idea es que la nanomulsión puede ser un medicamento, igual el medicamento que se utiliza en quimioterapia. Lo encapsidamos con las partículas del virus y ahora tenemos un vehículo que nos va a llevar medicamentos a las células, en este caso si tenemos un tumor cancerígeno, para matarlas. Y eso es lo que hemos estado haciendo en el laboratorio, tratando de formar partículas tipo virus con nuestro virus, pero estamos formando una membrana artificial y en el futuro pensamos ponerles glicoproteínas de virus para hacerlos específicos a estas partículas tipo virus y que vayan a ciertos órganos específicos. Aquí tenemos el virión y alrededor del virión hay una capa más blanca que es una membrana artificial. Ya hemos logrado hacerles membranas artificiales a estas partículas y les hemos llevado, las hemos bautizado, partículas tipo virus envueltas. Somos los primeros en hacerlo. El conocimiento de la estructura y propiedades de los virus es sin lugar a dudas un gran campo de exploración y estudio. Conforme se desarrollen nuevos conocimientos de estas partículas se impactará en mayor medida la medicina. Hoy día comenzamos a ver y apreciar estos resultados con el desarrollo de nuevas vacunas, como es el caso reciente de la vacuna contra el virus del papiloma a través del desarrollo de partículas tipo virus. La Cámara de 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 la